I already know what my son said. La noticia causó revuelo en la web y algunos usuarios opinaron que la compra de la actriz mexicana había sido hecha con el dinero que obtuvo mientras su esposo estuvo como mandatario. Tras la ola de rumores y críticas que surgió respecto al tema, la gaviota negó haber adquirido tal vivienda y aclaró que la casa es rentada, además de que el padre de sus hijas es quien paga, a pesar de la explicación de la actriz. Las críticas no terminaron, por el contrario, usuarios de la web comenzaron a especular nuevamente, la gaviota es una delincuente, de todos modos ya sabemos que va a vivir de lo que le robaron a México, o JL a las personas como ella puedan dormir tranquilas porque a la larga la culpa pesa, que le hagan auditoría al Gero Castro Trambien, SIC. No obstante, hubo otros internautas que la defendieron a capa y espada, ya basta que respeten tu vida por favor muchas bendiciones, defiéndete preciosa, no permitas que la gente que no es exitosa, descargue su rabia por una vida de carencias de la que tú no eres culpable, SIC. Las palabras de la gaviota fueron confirmadas por su exeposo, José Alberto Elogüero Castro, quien en Twitter dijo que es el quien paga la renta de dicha casa para la estancia de su hija. Es totalmente falsa la información que publica TV Notas, la casa que habita mi hija en Los Ángeles la rento yo. José Alberto Castro, arroba el Gero Mex, Januari 3, 2019, ¿crees en la versión de Angélica Rivera? Fuentes, Twitter, Instagram y la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.